La Universidad Nacional del Altiplano de Puno, licenciada por la SUNEDU, convoca a examen general de admisión presencial este 13 y 14 de agosto, en sus 35 escuelas profesionales. Plana docente altamente calificada. Modernos laboratorios y gabinetes. Plataformas digitales para la educación virtual. Becas nacionales, internacionales y mucho más. Cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Inscripciones del 20 de julio al 7 de agosto. Rezagados 8 de agosto. Conoce más en admisión.unap.edu.p Pagos en el Banco de la Nación a nivel nacional. Taxas educativas Código 26. Estudia en la UNAPUNO y garantiza tu formación profesional.